9 Hay algo en ti, no puedo decir Hay algo en ti, no puedo decir Me falta a mí Hay algo en ti, no puedo decir Me falta a mí Hay algo en ti, no puedo decir Me falta a mí Mi corazón te me rebota Cada vez que te miro Me pongo bien nervioso Por tus ojos como me miras Eres tan linda Y pienso de ti Hay algo en ti, me falta a mí No puedo decir Hay algo en ti, no puedo decir Me falta a mí Cada vez que te miro Si me vuelvo bien loco Te quiero de todos los planetas Alguien mira como soy Hay algo en ti, no puedo decir No puedo decir Hay algo en ti, no puedo decir Me falta a mí Hay algo en ti, no puedo decir Me falta a mí Me falta a mí